El Sin Fin Records La Bill Sustancia, el Soner y Zai Cállense, lárguense, muéranse, jodanse ¿Qué se creen? Escucha Band Rock cuando yo empecé Dicen MCs por una rola y su gorra Solo buscan una morra, zorra que les eche porras Borran su pasado foto, fotos perreando en contos Entonces yo estaba solo, con el micrófono Y todos muestran su apoyo, me tiran mucho rollo Solo porque degollo falsos y reales me follo Hoy yo lleno folios en auditorios presentes Son ERPA, presidente de los estados de tu mente Gente diferente, son esclavos de su horario Mientras las lacras de siempre quieren traer el cambio Me la pela AMLO, Josefa y Peña Nieto Quieren respeto, gastando mi feria en pamfletos Tomando impulso a corto plazo, fui dejando mi paso MCs que se ahogan en un vaso Son de esos que me dijeron que yo no podía Y al final pudieron ver que yo Pervertí las letras de una idea perdida Vida decaída por sustancias prohibidas Si tu hablas el ingenio que no cesa Mi pereza corporal me impide llegar a la mesa Me ofrecieron cervezas y produs con tornamesa Preferí quedarme así a empezar a escribir bien fresa ¿Entiendes? ¿No? Seguimos siendo los miles Yo no evolucionaré, no sonaré en bases de Sirlex Seguimos siendo el thriller, rappers tontos no los hice A.K.A. y su pesadilla desde la infancia como Wizz Se lo hice, ves, hemos nacido para esto Prefiero poca humildad a tener poco autorrespeto Recorro la tangente de tu cuerpo hasta tocar tu celo No todas las cobras que me muerden sueltan su veneno Enjaulada mi mente salvaje de esa criatura La figura de tu ser se la comió mi fisura Destaco siempre al ritmo de cada canción No dejé toda mi inspiración en un baiza de tabaco Detente cuidado cuando el ingenio es prudente No puedo romper el hielo por pensar muy fríamente Suelto versos demoníacos y una letra asesina Arriba Josefina pero desde la cocina Suelo ser directo cuando escucho mi dialecto Tu exceso de humildad es falta de tanto respeto Escasas ideas cada vez que están de aquellas Tráeme a tu crío de plástico que hoy jugaré con ellas Yo no creo tus cuentos no soy un tipo crédulo Mi letras a las tuyas las dejaron en ridículo Tantas notas escritas forman mi repertorio Nada de escuela prefiero el escenario Dejo volar la mente como un dulce canario A diario cuanto viven se ha salturio No pueden superarme y eso les dolió Soy un tipo normal que ama al bombo clap que le encanta dominar La jodida instrumental mi paraíso mental Está más allá de lo que pueden ver o pueden imaginar Este es un flash track seguimos en attack Mis brazos impactan y decoro mi ciudad con pintura en la chat Niño me da lata cantando tapata Los quito del movimiento como si fueran un barrapata Si siguen ladrando el perro hoy las pulgas saltan 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 Verá me caganás, la edición local, mortal, ya saben. ¿A Settel y le gusta el cristal? ¿Ooooh? 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 ¡Mami! 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 Te amo. HCC3 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 ¿Qué es lo que más te llama? ¿Ouién de esta? ¿Qué es lo que más te va a robar? ¡Qué es lo que más te va a robar! Estos huevos están drogados